Hola, Pol. Estoy filmando. Este es el GIL. La escalera. Bueno, bueno, es que... Es una cama de culpable. El cuarto. El apellito. Por aquí, por ese lado. Por ese lado. Por ese lado. Voy a abrir la ventana. La playa. Eso no abrí antes, eh. Listo. El barrio falta. Lo loco. Falta loco. Pero el barrio falta.